Acaricia mi ensueño Me quieren mirar Y si es mi alabado De tu risa le Que es como cantar Ella inquieta mi herida Todo, todo se olvida Y el día que me quieras La rosa tenga la hora Se vestida de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ya eres mía Y locas las fontanas Se contarán su amor La noche que me quieras Desde la subvención Y las estrellas celosas Los pintarán pasar Y un rayo misterioso Hará mi vento en tu pelo No ser nada curiosa Que verá Que eres mi consuelo Ay, el rayo misterioso Ay, el rayo misterioso Hermoso Hará mi vento en tu pelo No ser nada curioso Tu cielo agra curiosa Que verá Que verá Que verá Mi consuelo Te Verá ¿Vas? Te verá Te verá Te verá Gracias.